¿Cómo se construye el Estado plurinacional desde la garantía de derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos, especialmente el pueblo afroecuatoriano? Nos planteamos en esta investigación por qué razón las comunidades afroecuatorianas del Valle del Chota, que están ubicados en el norte del Ecuador, no tienen propiedad colectiva sobre sus tierras, siendo que estas comunidades están asentadas allí desde la época de la esclavitud, estamos hablando desde el siglo XVI. ¿Por qué razón en estas comunidades existe un alto índice de concentración de la tierra? El índice de Gini es uno de los más altos del país. En consecuencia, nos preguntamos ¿cómo puede impulsarse una política pública que remedie esta situación desde la aplicación de la ley de tierras y territorios ancestrales y en especial del cumplimiento del artículo 57 de la Constitución y 58 de la Constitución, que habla sobre derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas afroecuatorianas y montubias? Ninguna investigación social puede hacerse sin las comunidades que sean los protagonistas. Nos interesan las técnicas antropológicas basadas en la investigación participativa del sociólogo Orlando Falsborda. Desde allí hemos utilizado técnicas como el registro etnográfico, la cartografía social, el análisis documental y la construcción de mapas sociales. La investigación, como todas las investigaciones en que participo y que desarrollo aquí en el IAEN, son de carácter interdisciplinario. A veces utilizamos carácter multidisciplinario. En todas las etapas hemos tenido el apoyo de profesionales de la geografía, la historia social, la antropología, la ciencia política, incluso la gestión comunitaria y la sociología jurídica. Bueno, también en esta oportunidad hubo algo de agroecología. Parcialmente hemos alcanzado algunos objetivos. Hemos logrado realizar un estado del arte de las investigaciones sobre el acceso a la tierra de los campesinos afrodescendientes en el Valle de Chotá. Logramos establecer por primera vez un mapa de lo que las comunidades denominan el territorio ancestral del Valle del Chotá. Se realizó un levantamiento de la tenencia de la tierra en el Cantón Mira, especialmente en la parroquia de la Concepción, que tiene más del 95% de afrodescendientes y son descendientes de esclavizados. Y determinar cómo allí existe una alta concentración de la tierra en pequeños grupos mestizos que poseen latifundios y haciendas. En cambio, las familias afroecuatorianas poseen pequeñas parcelas que van entre 0.5 hectáreas y 5 hectáreas y esto ya no alcanza porque a medida que crece la familia se va repartiendo la tierra. Este es un trabajo primario que exige mayor profundidad en el problema de investigación. En el tema de la tierra para la afrodescendencia no solo existen pocas investigaciones, sino muchas injusticias. La abolición de la esclavitud, que fue en 1851, no reparó a los esclavos constructores de la riqueza nacional. La revolución liberal, pese a que abolió el concertaje, no dio posibilidades de tierra para los recién libertos. La reforma agraria de 1964 y la del 72 distribuyó pequeñas parcelas de tierra, pero no atacó el problema central, los latifundios en manos de hacendados esclavistas. Este trabajo, por lo tanto, da dos aportes claves a la investigación. Volver la mirada académica sobre el derecho al territorio de los afrodescendientes y la capacidad de las comunidades de cartografiar socialmente sus tierras y plantarse alternativas para resolver el problema de no tener tierras colectivas para el buen vivir. Para el pueblo afrodescendiente, el territorio es el espacio para el ejercicio del ser. Sin territorio no hay vida ni cultura. No acceder al territorio obstaculiza el buen vivir o el vivir sabroso. La falta de tierras genera pobreza, desesperanza, desigualdad, violencia y un problema central, la aculturación que atenta contra la diversidad cultural del país. En primer lugar, se aportan insumos para poner en práctica la ley de tierras y territorios ancestrales. Se propone el lineamiento respecto a los procedimientos que las comunidades afrodescendientes deben realizar para solicitar tierras en propiedad colectiva. Se advierte la necesidad de poner en marcha el Fondo Nacional de Tierras, de modo que se tengan recursos públicos para poder comprar la tierra colectiva de parte del Estado y entregársela a las comunidades. Destacamos la imposibilidad de comprar tierras para las personas y familias afrodescendientes del Valle del Chota, dado el alto costo de una hectárea de tierras. En la Comunidad de La Victoria, por ejemplo, una hectárea de tierra cuesta $25,000 dólares, por lo que se denuncia el acaparamiento de tierras y el sobrevalor que tiene sobre ésta. Esto se traduce en una urgente reforma agraria en el país. Son comunidades afrodescendientes, descendientes de esclavos, que con la abolición de la esclavitud no hubo reparación. Allí la causa del racismo doctrinario y la discriminación racial estructural. Pero además son comunidades con un enorme espíritu de alegría y vida con dignidad. Sus expresiones culturales y sus patrimonios materiales e inmateriales representan la base para una apuesta al desarrollo desde sus propias cosmovisiones. El Estado, consideramos, debe abandonar su carácter de empresa de dominación de las clases burguesas. Esta es una definición sociológica. El Estado debe cumplir con su misión de contrato social y garantizar los derechos de toda la ciudadanía y generar acciones reparativas a los grupos sociales históricamente discriminados, como lo establece el inciso 3 del artículo 57 de la Constitución. Si el Estado cumple con la Constitución, particularmente debería realizar una reforma agraria y entregar la tierra a los campesinos, garantizar el derecho al territorio ancestral y combatir las desigualdades presentes en la matriz racial y social de la nación ecuatoriana. El IAM, especialmente la Escuela de Gobierno y Administración Pública, debe mantener una línea de investigación sobre el desarrollo del Estado, pero no sólo desde la institucionalidad y la burocracia, sino desde las relaciones entre los gobiernos, ciudadanía y comunidades. Afianzar estudios que aporten a la materialización del Estado plurinacional e intercultural y caminar hacia una sociedad que alcanza sus derechos por medio de una visión del desarrollo enmarcado en el vivir bien o en el vivir sabroso.